El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró un estado de emergencia en Tokio y otras seis prefecturas durante un periodo de un mes para frenar la propagación del coronavirus COVID-19, colocando al país en un nivel de alertas sin precedentes en medio del temor a un aumento de pacientes. La medida que entrará en vigencia a partir de este miércoles y continuando hasta el final de la semana dorada también aplica a las prefecturas de Osaka, Saitama, Kanawa, Shiba, Hyogo y Fukuoka. Decidí declarar un estado de emergencia porque hemos llegado a un punto en el que la propagación de infecciones se ha vuelto rápida y generalizada en todo el país y amenaza con tener un grave impacto en la vida de las personas y la economía, dijo Abe ante el Parlamento. El primer ministro japonés informó que la medida entrará en vigor el 8 de abril y permite a los gobernadores instar a la población a permanecer en sus casas. Asimismo, lleva al cierre de negocios que involucren congestión de personas, pero no supone confinamiento estricto ni multas. La declaración que estará vigente hasta el 6 de mayo autoriza a los gobernadores de las siete prefecturas a solicitar que los residentes se queden en casa, excepto para tareas esenciales como comprar alimentos y buscar atención médica, además de restringir el funcionamiento de las escuelas y otras instalaciones. En cuanto a las empresas, los gobiernos de las prefecturas también podrían solicitar que implementen a fondo las medidas de control de infecciones. Las medidas que se tomarán con base en la primera declaración de este tipo en Japón podrían reducir los derechos y libertades de las personas hasta cierto punto. Sin embargo, no conducirá a bloqueos estrictos en una escala vista en otros países afectados por el COVID-19, como China y Francia, debido a los límites de la ley japonesa.